bien amigos continuando con la descripción de los equipos venimos a chequear este esta estufa marca Whirlpool nos informan que el horno no funciona vamos a encender acá y le damos esta pero el problemita que tiene es que no enciende vamos a proceder acá lleva un una resistencia de ignición que está está conectada en serie a la válvula la cual no no enciende para encender el horno automático entonces vamos a chequear por atrás vamos a desarmar vamos a pausar el vídeo para ver si la válvula o la resistencia está dando unos problemas en este caso vamos a pausar el vídeo para continuar continuando con la revisión del equipo que podemos ver que una línea 110 viene hacia acá y la otra va directa a la resistencia viene acá pasa por esta resistencia por esta válvula y hace el circuito allá porque aquí viene aquí está una línea que es de 110 blanca y la roja esta se va para resistencia y acá entonces cuando enciende la resistencia se está poniendo roja al ponerse roja ya disminuye la resistencia eléctrica y le pasa la corriente entonces aquí hay resistencia hay que verla vamos a probar continuidad tanto en esta válvula como en la resistencia a ver cuál de las dos está malas condiciones y es por eso que el horno no enciende pero lo que vamos a hacer primero a ver si está llegando 110 acá para descartar que sea la tarjeta en estos dos líneas en esta que va acá y en esta blanca que va acá vamos a chequear los 110 si llega 110 pues o es la resistencia o es la válvula entonces continuamos para verificar si está llegando 110 primero lo tenemos que hacer es encender nuestra tarjeta y ahora nos vamos hacia abajo aquí tenemos el test lamentablemente no puedo hacerlo con una mano entonces vamos a pausar nuevamente y yo les voy a indicar si efectivamente tenemos ahí vamos a ver si se logra apreciar que sería en esta línea ahí podemos ver si hay cientos vamos a ver si está llegando corriente bien amigos aquí está el tester lo pusimos acá aquí no tendría que haber voltaje porque es el retorno pero como aquí esta válvula está mal esta válvula acá no está haciendo el puente entonces está como haciendo tierra y por eso es que nos marca 123 voltios en esto aquí solo es un puente porque sube por esta línea roja por esta línea roja por la línea roja donde está la punta negra y regresa por la punta roja entonces si nosotros quitamos aquí aquí prácticamente hay que pierda el voltaje ahí vemos que se pierda el voltaje el problema que tenemos es la válvula de gas que no está activando posiblemente se se abrió y ese es el problema vamos a chequear continuidad nos tiene que marcar continuidad y si nos marca continuidad pues estaría buena pero en este caso el circuito está abierto internamente vamos a chequear con el tester en el modo de ohmios vamos a ver acá no es solo lo hago en vivo a veces me cuesta un poquito pero ustedes comprenderán que para que ustedes aprendan aquí como es el asunto y luego ohmios voltios para medir el dios y ohmios aquí entonces ahí estamos vamos a vamos a provocar aquí aquí nos tendría que marcar continuidad si nos está marcando continuidad entonces vamos a ver que está pasando vamos a pausar el video y les comento como está el asunto bien amigos ya detectamos el problema efectivamente la resistencia de ignición la que no está buena estamos probando y no nos marca la válvula está buena pero la resistencia no entonces posiblemente está quebrada la vamos a quitar y vamos a ver como está bien amigos ya hemos cambiado la resistencia vamos a aquí está aparentemente está bien pero no marca continuidad puede ser algún alambre que se haya zapado por ahí adentro vamos a abonar 350 grados a ver si funciona ahí vamos ahí está tiene que bajar la resistencia para que pase resistencia a la a la válvula y abrir el gas ahí está ahí está ya pueden ver que ya encendió y damos por concluido el servicio y así totalmente era la resistencia y aquí lo dejamos ya quedó solucionado bien concluyendo el servicio vamos a probar el horno ahí está ahí ahí tiene que encender como pudimos ver ahí ya ahí está allá se mira bueno no no se ve muy bien todavía pero vamos a ahí se mira ahí si ya se mira aquí está encendiendo y ya va a encender y la temperatura ya nos tiene que ir subiendo vamos a ahí está ahí encendió encendió el horno vamos a cerrar y vamos a esperar aquí que empiece a subir la temperatura para ya dar por concluido y que quedó en perfectas condiciones esa es la otra boca no la otra la tengo ahorita vamos a vamos a esperar que empiece a subir la temperatura acá porque no me despido se queda en 100 si en 100 se queda en 100 ahorita va a empezar a subir no pero como está en precalentamiento ahorita va a empezar a subir perfecto porque ya se siente acá si siente así venga a ver ah si ya se mira ya se siente el calorcito lo que pasa es que pues esperemos que suba que suba y más a 275 que es a la que usamos esta como está a grados baje 275 es que hay de 350 pero nosotros hacemos un parter ahí ah 275 perfecto entonces ahorita vamos a a esperar que empiece a subir creo que lo vamos a a pausar y cuando ya empiece a subir ya todo bien si podemos ver como va cambiando la temperatura este tiene un sensor que se llama PTC si no estoy mal y este va conforme la temperatura va aumentando la resistencia va disminuyendo entonces va dejando pasar más corriente y allí nos va chequeando la temperatura del horno pueden ver ustedes como va subiendo de rápido porque ya llegó a su temperatura de precalentamiento y ahí ahí está ahí vemos que si si está trabajando y aquí ya se siente la temperatura alta que era lo que no hacía bueno ahí está terminado el trabajo y probar la temperatura